Que me paraba, no cada vez, pero un par de veces que me paré a tomar fotos de estas, tipo, había gente que me hablaba como que, eh, pretty amazing, right? Esa es otra que yo tengo, como que cuando, con solo verme, tipo, la cara, mi fenotipo, como soy, sin yo ni siquiera soltar una palabra hablar, la gente intuye o asume que soy extranjero, pero extranjero no a un nivel latino, sino extranjero europeo, americano, algo eurocentrista o anglosajón, no sé. O sea, así me ven. Y siempre me trompan en inglés, tipo, me ha pasado en excursiones en Córdoba, tipo, yendo a Capilla del Monte, un chabón que se veía más cordobés, la puta madre me sacó así con un inglés todo machucado, y yo como, no, de Venezuela, tipo, la gente se queda confundida, se queda como que, ah, mira, no hubiese pensado. Pero eso me pasó mucho en este camino, porque estos árboles que estamos viendo acá son impresionantes. Y en la Golden Hour, y a partir también que a veces de la nada saco palabras en inglés, como que no ayuda a que no me confundan con extranjero de allá. Pero bueno, cuando estaba a esta hora del atardecer, que es lo máximo, acá me quedaba pegado tomando fotos, porque la forma en la que se filtra esa luz en los árboles es realmente increíble. Entonces, nada, aquí me hablaron mucho, varias veces que vine por acá, como, tipo, wow, que increíble el lugar, y es parte de él. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Fotos y Datos Curiosos, un proyecto audiovisual que no sé para qué lo estoy introduciendo, sí, llevo tiempo haciéndolo. Pero en este particular episodio quiero hablarles un poquito más del viaje a Bariloche, pero esta vez enfocados en el camino Yao Yao, si me lo recuerdo, se lo que voy a hacer, ¿no? Yao Yao, yeah. Yeah, yeah, Yao Yao. Ok, so, una de las cosas particulares de San Carlos de Bariloche es que tiene este circuito chico, que, bueno, es un circuito, sedes cerrados, lo puedes arrancar acá y terminar en el mismo lugar en el que comenzaste, en el cual puedes ver naturalezas increíbles del lago Nahuel Huapi y al mismo tiempo ver también otras extensiones a otros lagos, el lago Perito Moreno, puedes también ver un poco el lago Gutiérrez si estás por esta zona y dentro de, no sé por qué dije dentro, pero en todo este circuito hay varios cerros a los cuales uno puede hacer trekking, acceder y vas a tener tanto playa o lago, o sea, lugar donde bañarte, como trekking para ver todo este horizonte hermoso, que en este momento en Google Maps se ve como abstractos triángulos de distintos colores, verdes, pero son excelentes montañas con algunas cimas nevadas incluso. Entonces, nada, este viaje al Yao Yao que lo hice, lo hice fue el 25 de diciembre, fue un día que realmente activé súper tarde, o sea, como si, tipo, a las 12, a la 1 de la tarde, algo así, que, bueno, es tarde para hablar es bariloche, más si uno depende de colectivos, al depender de colectivos, lo más recomendable es salir temprano, así tienes puestos asegurados, llegas a tu destino y tratar de irte a la última camada también, así, bueno, si lo haces con tiempo, tienes tus puestos bien asegurados. Pero bueno, el punto es, este, para llegar al Yao Yao tienes que agarrar el colectivo 20 en bariloche, agarra toda esta calle de acá, la avenida Exequiel Bustillos, usualmente cuando la gente se refiere a kilómetros en bariloche, no se está refiriendo a esta avenida, porque es la avenida principal, el kilómetro 12, el kilómetro 15, todo esto son los kilómetros de esta larga avenida que conecta la gran ciudad con el circuito chico y, bueno, por ende, luego conecta con las otras villas y localidades que hay en bari, 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 loche, loche, loche. Bueno, el punto es que el 25 de diciembre me agarré el colectivo 20, que lo que hace es agarrar esta avenida, la Bustillos, y te deja, la última parada de esto es en el hotel Yao Yao, que creo que está por acá, es este hotel, es un hotel que, no sé si se recuerdan en los otros episodios que he hecho, pero lo puedes ver desde este punto panorámico, lo puedes ver desde esta laguna también, desde varias, o sea, desde varias tienes el hotel Yao Yao, porque es una gran estructura arquitectónica, al fondo del horizonte. Y bueno, este 25 de diciembre me vine hasta esta zona del Yao Yao, y luego uno tiene, ya está la última parada, antes del hotel, y hago este caminito y llegas a... Es raro, porque Yao Yao tiene, bueno, el nombre del hotel, y al mismo tiempo como que todas las zonas, como dice Yao Yao, bien en grande, entonces tienes este sendero de Arrayanes, tienes un inicio de sendero al cerro, al cerro Yao Yao, que esto lo vamos a ver más adelante en otro episodio, luego también puedes llegar a Villatacul, todo esto es como parte de la misma, no sé, zona, que se llama Yao Yao. Entonces nada, el 25 de diciembre, hacía un calor fuerte, y aparte fue tipo después de las fiestas, yo tenía unas ganas de bañarme en el agua, pero ya había probado las playas de toda esta avenida, o sea que está que sí, la playa de la Bahía Serena, tienes la playa linda, algo así se llama, donde está playa bonita, hay como varias playas a lo largo de esta avenida, que ya me había bañado ahí, ya me había bañado en todas estas lagunas, entonces dije como que quiero una playa distinta en este 25 de diciembre, que vamos a tratar de recibir de forma, no sé, sanadora, sumergido, algo así. Y al parecer todo este lago que vemos acá se llama Lago Moreno, por lo que estoy viendo aquí que dice Playa del Moreno, y aparte después del Sendero de los Rayanes llegas a un punto que es el Mirador Lago Moreno, así que nada, imagino que todo este lago se llama Lago Moreno, aunque no estoy viendo el nombre en ningún lugar. Pero el punto es que el Sendero de los Rayanes tiene algo hermoso, que es, bueno, un sendero muy fácil de hacer, no solo es fácil de hacer, sino que es lindo, vas avanzando por muchos pinos y al mismo tiempo por Arrayanes, por eso se llama el Sendero de los Rayanes, y a lo largo de todo su recorrido tienes bajadas al lago que son un poco, se ve que no están construidas para eso, que son un poquito rústicas, que tienes que tú, no sé, moverte por la tierra, de un árbol, de una rama, de unas rocas, pero bajas al lago, y al bajar al lago tienes para bañarte, obvio, es muy, es bonito todo el camino, yo lo fui haciendo así, como que no fue solo el Sendero de los Rayanes hasta llegar al, ¿cómo se llama?, al Mirador del Lago Moreno, sino que, nada, fui bajando también al lago unas cuantas veces, no solo en el Mirador. Estas fotos que estamos viendo aquí inicialmente son del camino a la parada de colectivo, este es un camino a la parada de colectivo que lo hice varias veces durante todo el viaje, de hecho el colectivo 20 es de los más concurridos, y que te lleva a más, te distribuye entre más lugares, todo Bariloche. Entonces, bueno, nada, aquí ya llegamos al lugar, al Yao Yao, entonces empiezo a caminar hasta llegar al inicio del Sendero en sí. Algo bueno de Bariloche, bueno, no de Bariloche, sino del verano en general, es que anochece muy, muy tarde, a las 10 de la noche, que ya a las 10 de la noche era como que ni siquiera te sentías de noche, porque estaba muy atardeciendo, era muy loco eso. Y, bueno, acá... Ah, bueno, aquí me crucé, esto es muy genial del viaje, que bueno, yo no sé, tengo una suerte para atraer parejas en los viajes, tipo usualmente la gente con la que interactúo más, o con la que hago, pego más buena onda, son parejas en sí mismas, y nada, esta es una de ellas, son venezolanos, de hecho, se llamaba Freddy Ira, no recuerdo muy bien sus nombres, creo que era Freddy e Ira, y estaban justamente volviendo a esta hora, así de tarde yo activé, que yo estaba arrancando cuando ellos volvieron. Y digo lo de tarde, porque claro, era 25 de diciembre, entonces los colectivos también tenían como que un horario no regular, algo muy interesante también del sendero de los Arrayanes, es que tú tienes el inicio marcado acá y el fin acá, y es un fin que luego te conecta con esta otra ruta, esta otra vía, que también es el circuito chico. Pero bueno, por ser 25 de diciembre, los colectivos que pasan por acá no pasan sino hasta en Bahía López, o por acá, que es un montón de recorrido que hacer, y eran colectivos que no es seguro que iban a pasar por ahí. Entonces como que, por más que yo quería llegar al fin del sendero y seguir por acá, esta zona, tuve que volverme otra vez por el inicio, que bueno, fue lo que estaban haciendo estos chicos a la vuelta. Bueno, este es el camino para llegar al inicio del sendero, es parte de lo que tienes que hacer por donde te dejas el colectivo, y es un camino que hice bastante a lo largo de mi travesti y de mi viaje en Bariloche, por lo mismo, porque les digo, o sea, por más que tú se ve un circuito cerrado, y que uno dice que aparte lo recorrí en bicicleta, que también tienen ese episodio por ahí, espero dejarlo en la descripción, que no se me olvide, porque se me olvide muchas cosas, pero este circuito chico yo lo hice en bicicleta, que no es lo mismo que hacer pequeñas zonas cada día, porque algo muy interesante de Bariloche es que tiene que ofrecerte todos los días, tipo, todos los días tienes algo que hacer, y cada atracción, cada cerro, cada plan de trekking, hiking, naturaleza que tienes, es algo que realmente lo puedes dedicar un día completo a hacerlo, y nada, lo vas a pasar bien. Entonces repetí mucho esta zona, pero no los lugares. Entonces, nada, agarrar el colectivo 20 y agarrar esta ruta, este camino a pie, lo hice varias veces, estos visuales me gustan mucho, porque muestra no solo la vegetación y naturaleza autóctona de Bariloche, que son estos pinos de fondo, sino algo que ya se ha vuelto casi que parte de Bariloche, por más que no haya sido inicialmente así, que son estos pinos de Navidad, es una especie invasora, es una especie que se trajo a Dredd y se plantó acá, de hecho, leí que tiene varias cuestiones negativas, porque acidifica el suelo, hace que otras especies locales y nativas no crezcan, suena problemático, pero hace que también le agregue un poquito de belleza al paisaje, no es como que el paisaje no es bello en sí mismo, sí lo es, pero bueno, nada, aquí hay pinos de Navidad que también algo de esencia y belleza tienen, así que no dejo de fotografiarnos, de hecho las texturas y los cambios de colores son increíbles, pero sin olvidarnos que, bueno, es una especie invasora y que no debería estar ahí, y que de hecho perjudica la zona en sí mismo. Pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Fotográficamente es muy lindo y me provoco. Yo aquí justificándome que tomé una foto, como si yo fuese culpable de plantar esos pinos. Pero bueno, nada, este camino lo recorrí muchísimo, y te da estas visuales que, de hecho, cada vez que me paraba, no cada vez, pero un par de veces que me paré a tomar fotos de estas, tipo, había gente que me hablaba como que, eh, pretty amazing, right? Esa es otra que yo tengo, como que cuando, con solo verme, tipo, la cara, mi fenotipo, cómo soy, sin yo ni siquiera soltar una palabra hablar, la gente intuye o asume que soy extranjero, pero extranjero no a un nivel latino, sino extranjero europeo, americano, algo eurocentrista o anglosajón, no sé, así me ven. Y siempre me trompan en inglés, tipo, me ha pasado en excursiones en Córdoba, tipo, yendo a Capilla del Monte, un chabón que se veía más cordobés, la puta madre me sacó así con un inglés todo machucado, y yo como, no, de Venezuela, tipo, la gente se queda confundida, y se queda como que, ah, mira, no hubiese pensado. Pero eso me pasó mucho en este camino, porque estos árboles que estamos viendo acá, son impresionantes. Y en la Golden Hour, y aparte yo también que a veces de la nada saco palabras en inglés, es como que no ayuda a que no me confundan con extranjero de allá. Pero bueno, cuando estaba a esta hora del atardecer, que es lo máximo, acá me quedaba pegado tomando fotos, porque la forma en la que se filtra esa luz en los árboles es realmente increíble. Entonces, nada, aquí me hablaron mucho, varias veces que vine por acá, como, tipo, wow, que increíble el lugar, y es parte de él. Creo que ya empecé el sendero, acá. Algo que me gusta de estos senderos bariloches es que siempre están rodeados de gigantes árboles, que son los que alumbran y adornan el camino. Y bueno, así suelen ser las fotos de comienzo de los senderos, tipo, ¿a qué me estoy encontrando? Acá, es un extraño, pero ¿con qué me estoy encontrando? Y bueno, creo que ya lo he dicho en varios episodios, y cada vez que lo veo, lo repito. Este fue un viaje de analizar mucho, fotográficamente, las texturas. Siento que todos los bosques bariloches son muy diversos en sí mismos. Me da risa como digo la palabra bariloche rápido, suena como bluche, bluche, bluche. Bariloche. Todos sus bosques tienen texturas increíbles en sus árboles, son muy diversos entre sí, hay pinos, hay robles, hay cifreses, hay oligües, hay millones de especies de árboles, que la verdad no me las sé todas, pero son increíbles por las texturas que albergan, por los quiebres que tienen en sus propias cortezas, lo anchos que son, se ven milenarios, se ven que han cargado con historia, tipo, puedes ver de la nada un conjunto de árboles finitos como estos que se ve acá, y este otro que era como un mamatrosto, un mamatrosto de tronco, que es súper gordo y grueso, que bueno, es increíble ese contraste dentro del mismo bosque, y fue un tipo de fotografía que de verdad saqué muchísimo en todo este viaje, o sea, fotos como estas, la textura que te da, la madera en sí misma, siento que es algo que caracteriza mucho a los recorridos de Bariloche, que son las ramas caídas, las cortezas de los árboles, sus texturas, todo eso. Otro experimento que hice en este viaje fue hacer fotos desenfocadas, como ven en esta, las hojas de los árboles y las ramas y todos los árboles en sí filtran la luz de tal forma que uno puede ver los componentes de esa luz, por ejemplo aquí el azul del cielo, el verde de las hojas mismas, luego la parte marrón del tronco, todo esto en desenfoque hace que se vean como estos pequeños puntos de luz, que nada, me gustó mucho experimentar con eso, no sé si son las mejores fotos del viaje, pero siento que es ver Bariloche de una forma distinta, o sea, por ejemplo, esta visual, este frente que tengo de lo que tengo enfrente del... dije frente como mil veces, ¡corte! Este frente que tengo de lo que se avecina en el sendero se traduce a esto, solo que desenfocado, entonces, ¿cómo se percibe algo que es en teoría la misma escena, solo que enfoque y desenfoque, es tan distinto, me gustó hacer ese ejercicio, y lo que yo más buscaba en realidad no es tanto estas zonas desenfocadas, sino zonas desenfocadas como esta, en las que se vean claramente esos círculos de color que son los que componen la gran escena que veríamos nítida, ¿ok? esa diferencia es a lo que estaba apuntando más. Y bueno, esto es una sección del bosque de los Arrayanes, estos son los Arrayanes realmente, estos árboles que son como bien naranja, tienen estas manchas blancas como de que la corteza se desquebrajó, se salió de ahí, y este pasillo es el que te llevaba principalmente a eso, a esta sección del bosque de los Arrayanes en los que vamos a ver Arrayanes muy fucking fucking amazing, increíbles, que fueron justamente los que me hicieron pensar como que chabón, si tú fueses un árbol creo que serías un Arrayán, siento que es el árbol que va más conmigo o hasta ahora es el árbol que he conocido que va más conmigo, tipo, siento que sus colores combinan con mis propios colores hablando literal de color, de color tipo el color de mi pelo y el color de la Arrayán, y el color de sus manchas y el color mío, siento que eso fue un montón y no solo sino así las formas extrañas que tiene, cómo hace curvas, cómo se moldea, cómo es, parece ser aleatorio la forma en la que crece, la forma en la que tiene manchas, la forma en la que tiene huecos y siento que eso me define mucho a mí también, entonces bueno, aquí hablando un poco de por qué siento que el Arrayán sería mi árbol espiritual, si es que sirven, si es que sirven, estoy hoy enredadísimo, esto se ve que llevo años, meses, semanas sin grabar, pero bueno, lo aleatorio que son me identifica un montón conmigo, yo siento que también soy así, un ser random, los que me conocen bien pueden verificar que de randomness y sin mí, este, bueno, esta sección de bosque de Arrayanes no solo son Arrayanes como vemos tenemos de fondo este otro árbol pero estas son de mis fotos favoritas justamente por ese contraste de texturas, tenemos un árbol de fondo que no sé qué especie será pero es súper ancho, gordo, se ve milenario, tiene todas estas cortezas bien texturizadas y de frente tenemos este otro árbol que también tiene un montón de texturas pero sus pliegues son distintos, se mueve distinto, entonces es como que una foto que tiene textura por montón, es como si le echaran un montón de sal y pimienta a la comida pero esto es de textura y nada, este tipo de escenas me gusta. Aquí hay una en la que abrimos, abro un poco más el lente y podemos ver este, más del contexto que rodea a este árbol que estamos viendo aquí inicialmente y empieza a gustarme mucho más, como que siento que acá te estoy mostrando un pedacito de qué es lo que estamos viendo, como que una una pieza muy muy específica y muy a los adentros de textura, mientras que acá al abrir el ángulo se ve tipo ah no, hay un montón de luz que se está filtrando en estos árboles, hay un montón de curvas, no solo es este árbol que está creciendo así sinusoidal, sino que también hay otros a su alrededor que están haciendo lo mismo y nada, eso me gusta bastante. Este lugar fue maravilloso, me hizo conectar con el Arrayán como si fuese mi árbol espiritual y al mismo tiempo me hizo vacilar estas fotos un montón que me enfoqué no solo en sus pliegues sino también en las raíces, no es solo el tronco de los árboles rayonativos sino el como las raíces a veces se exteriorizan y se muestran y son parte de todo el paisaje. Y bueno, aquí como estos son Arrayanes que complementan mi punto acerca de lo random que son, ven acá como creo que esto incluso son raíces mismas solo que están en el exterior pero bueno la cantidad de huecos que tiene la cantidad de curvas parece que no está creciendo con un patrón decidido o con una forma decidida a la que crecer y bueno I think that's my life o más o menos si este de hecho fue la realidad más random y loco que vi que siento no sé yo cuando estaba viendo estas fotos para organizar el episodio vi como como muchas formas siento que aquí hay formas que uno puede encontrar si te enfocas que si en esta parte y luego en esta curva puedes ver que si hay una persona gritando o una persona cargando algo siento que estas fotos dan para que uno le encuentre le encuentre narrativa le encuentre alguna forma humana o alguna forma conocida no sé si ustedes en este momento le encuentran una si la encuentran déjenmelo en los comentarios estoy muy curioso de esas cosas porque bueno yo si estoy viendo un par ya estoy viendo estas fotos y quiero editarlas ya quiero empezar a meterle mano si o sea es increíble que esto estas formas que está teniendo sean naturales sea madera sea un árbol no sea algo que fue tallado o perfeccionado para que tenga esta forma por más abstracta que se vea se ve de alguna forma intervenida se ve como que porque la naturaleza decidió crecer así eso es lo increíble de este árbol y de toda esta zona y bueno esto fue un el circuito de los rayones es realmente corto este circuito de los rayones quiero decir esto que estamos viendo ahorita dentro después de durante todo el sendero hay más pero esa parte en particular es es bien pequeña es un circuito chiquito y después se sigue ya también hablé en el episodio anterior del cerro catedral como los tábanos joden un montón y son tipo y te joden y se quedan ahí contigo en el oído y es como maldito vete de acá en este sendero también pasó pero en este fue mucho menos creo que en el de Villa Catedral fue más no sé será que hay más tábanos por esa zona pero bueno de hecho acá ya estamos llegando a una de las primeras bañadas al al lago en la que de fondo vemos el imponente hotel Yao Yao nada de grande esta estructura y es un hotel de lujo creo que al público está abierto que si una casa del té o algo así en la que puedes consumir tomar algo pero bueno obviamente es carísimo yo ni siquiera me aventuré a preguntar como que me dejan tipo bueno si hay una casa del té y yo bueno no me importa tanto tipo más para la cerveza este pero bueno esta es la visual del hotel Yao Yao de este vamos a ver si lo puedo encontrar acá porque yo estoy en también estoy en el sendero de los Arrayanes y yo estaba dirigiéndome al mirador lago moreno yo creo que debo estar como por alguna de estas curvas de acá y estaría viendo el hotel desde aquí más o menos creo que esta es como la visión que estoy haciendo desde acá hasta acá y una vez que uno baja a la playa ya después es que tienes el como que ahí se divide el camino en dos tipo baja las playitas que hay o después te vas al mirador del punto moreno yo en ese momento como digo esto es 25 de diciembre yo tenía ganas era como que de sumergirme de bañarme en el agua estar debajo del agua para mí estar debajo del agua es una experiencia muy sanadora revitalizante me reconecto conmigo mismo con la tierra con el agua con el planeta con la naturaleza con muchas cosas o sea suena que estoy aquí metiendo labia y magia pero posta tipo sumergirme en el agua es una conexión completa completa con todo lo que acabo de mencionar y probablemente mil y un cosas más que no tengo en entendimiento ni en dimensión ahorita pero para que más o menos entiendan que me hace sentir bañarme en el agua y bañarme en el agua suena como que te puedes bañar en otra cosa chabón tipo te quieres bañar en lo que y en ese momento que se hizo la bifurcación fue como que yo ya me bañé ya 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 experimenté el lago moreno en esta playa que estamos acá si el coso al punto moreno es solo un mirador tipo cero ganas cero ganas hacerme todo un trekking hasta una mirada hasta una cima en la que no voy a poder bañarme después como que esto es una de las filosofías que yo tengo yo disfruto los trekking en general y me considero una persona todoterreno pero si tengo que escoger un trekking o un hiking que me guste y que disfruto más es aquel en el que no importa la dificultad del camino pero si al llegar tú tienes un cuerpo de agua en el que te puedes bañar obviamente ya sea un lago una playa una cascada un río si llegas algo de eso yo soy feliz porque después de un trekking son uno lo que estás todo sudado cansado sabes como que siento que necesitas refrescar relajar entonces mi mi diatriba en este momento era como que yo me acabo de bañar estoy súper refrescado estoy conectado estoy en mi zen en mi punto no quiero lanzarme ahorita un trekking que no sé cuánto tiempo dura porque tampoco averigüé cuánto había desde la playa hasta el mirador del punto moreno para llegar y que sea solo un mirador que todo bien con los miradores pero yo quería ir a bañar entonces nada esa fue una de las de las teatribas que tuve spoiler alert cuando llegas al mirador del punto moreno es realmente una gran roca que puedes ir bajando y te bañas en el agua así que estuvo genial de hecho fue la mejor forma de terminar el día siento que estoy pasando aquí estas fotos sin comentar nada al respecto pero bueno el agua estaba muy fría no se puede percibir por la foto pero estaba re fría y me gusta estas fotos medio minimalistas o de naturalezas muertas que son como que solo los elementos que están asociándose acá tipo las cortezas las ramas caídas y el agua tipo son solo dos elementos y bueno y la luz lo que debemos incluir como un tercer elemento porque hace que se generen estas sombras también interesantes pero siento que esta parte del recorrido me dio esa simpleza de tratar de conjugar con los pocos elementos que hay y buscar algo vistoso en este caso madera y agua siento que saqué unas cuantas ahí minimalistas abstractas de esa misma escena y ya luego obviamente para enfocarme en ok tengo todo este paisaje que tiene un montón de verde y agua del lago y en el fondo estas montañas así que también vamos a componer con esas cosas y más adelante no sé por qué quiero describir esto pero mi forma de 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 tomar fotos en el agua suele ser como que llego si me puedo me mojo que si los pies o que el agua me llegue hasta las piernas hasta las rodillas como máximo y de ahí puedo tomar un par de fotos mientras parte de mi cuerpo está en el agua y yo estoy tomando fotos ya luego me regreso dejo la cámara y ahí si me meto yo a bañarme usualmente estos lagos no son muy no son muy hondos o sea como que la mayoría del lago lo puedes recorrer que si con el agua hasta no sé las tetillas tipo la parte honda de estos lagos hasta las tetillas entonces yo voy más o menos eh eh tanteando el terreno ver hasta donde puedo llegar y una vez que ya nadé solo como que por diversión y por maravilla y por todo esto que les acabo de describir este y que aparte en ese proceso de nadar estoy viendo tipo ah mira desde acá puedo tomar una foto buena y tal ahí me regreso a la orilla me seco y me vuelvo a montar la cámara y esta vez voy caminando hasta lo más sensato que pueda caminar tanto es que me voy a meter como un loco y eso me ayuda a mí a tomar fotos eh en el agua hacia el paisaje y al ras del agua que son fotos como por ejemplo esta tipo ya estoy eh mucho más alejado de la orilla de antes pero al mismo tiempo tengo eh todavía altura para poder estar tomando fotos de ahí esta por ejemplo es una foto en la que el agua me llegaba hasta o sea hasta el pecho algo así y me voy agachando un poco hasta tener como para tener la cámara a la altura de donde se forma el horizonte del agua entonces de esa manera uno puede tener eh reflejos mucho más eh formados en este caso no porque el agua se está moviendo mucho pero en caso de que fuese un agua quieta aquí estaríamos teniendo un super reflejo de hecho vamos a ver más adelante como acá por eso o sea imagínense este tipo de reflejos pero que no estuviese interrumpido por el movimiento del agua ese es el tipo de cosas que luego busco en las fotos cuando me van ya sea río cascada lago laguna lo que sea me sumerjo hasta que pueda hasta que el agua me dé a una altura considerable para poder sacar la foto y no mojar la cámara bueno la montaña de fondo esto de verdad es es increíble aquí tenían un espacio esto es privilegiadísimo o sea tipo tienes ahí tu tu cavita esto le decimos en Venezuela cava cavita porque chiquita acá le dirían conservadora o también creo que en el Caribe se le diría también neverita y nada tener esto acá así estar acostado a lo en el fondo de esta rama caída y tener el paisaje privilegiado es lo máximo este techo bariloche y sus lagos están llenos de estos troncos caídos que van dejando sus ramas caer se van erosionando por el mismo agua que ahora están en su medio y terminan sirviendo como muelles naturales yo los usé mucho para poder hacer como cuando uno camina un muelle en el agua solo que son troncos caídos me parece súper interesante este recorrido lo cristalina que es el agua y no solo este recorrido como que todos los lagos de bariloche tenían un agua súper súper cristalina y cada vez que podía capturarla era todo esta fue la entrada a la playita en la que estuve y aquí estamos pegando la vuelta para ah no todavía no acá me encontré con este no sé alifón o no sé qué tipo de aves que me da risa pero otro día estaba dando con un amigo acerca de si yo vi fauna en bariloche o no y me quedé como no la verdad me enfoqué solo en los paisajes y ayer cuando estaba viendo estas fotos de vuelta fue como que ah no mira si me encontré un pájaro solo que no 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 me enfoqué tanto en fotografía de fauna porque bueno no vi mucha tampoco es que tengo el mejor equipo fotográfico para hacer una muy buena foto a este pájaro se necesita usualmente un teleobjetivo un lente que te dé más zoom más potencia pero bueno esto es lo poco que pude capturar de fauna en este viaje así que valoren este poco digo las cosas que digo ok bueno antes de irme seguimos acá tomando fotos de esta gran montaña y como que toda la el contexto tipo el contexto natural del bosque de pinos o lo que sea que tenemos aquí de fondo la gran montaña del agua sus cristalinos la luz como impacta los pliegues de la montaña todo así que tan 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 uy este la foto a mi me encantó un montón es como que es es el concepto de este grupo de amigos usando este árbol caído como muelle para reposar fíjate como está cada uno en una sección del muelle y al mismo tiempo el reflejo de toda la parte de árboles y lo verde que hay arriba el como se ve reflejado en este agua cristalina nada es hermoso este tipo de fotos son las que logro gracias a meterme medio cuerpo o casi un cuerpo completo al agua con la cámara que eso también me hace pensar mucho en como me haría muy bien tener un equipo subacuático poder tener son como unas cajas o unos bolsos en los que puedes sumerger la cámara y tomar fotos desde ahí como que son transparentes y así no se moja o creo que hay como un equipo especializado para cámaras a prueba de agua sea cual sea me encantaría tener algo de eso porque ah eso es otro eso es otro tipo bañarse y sumergerse en estas aguas de bariloche usualmente abajo cuando yo abría los ojos se veía mucho como esto tipo se veía este estilo se veía esto pero en vez de ser puntitos desenfocados verdes eran todos como azules turquesa acuamarina blanco sabes como que tonalidades de azules celestes pero todo como en un desenfoque era muy muy curioso no sé si se debe al frío del agua no sé si se debe a que las luces estaban lejanas y no el medio del agua hace que se vea mucho más lejano y se difume se vea este difuminado pero así es como más o menos se veía estar sumergido en estas aguas del lago van lochen ok aquí ya sí creo que estoy pegando la vuelta ya aquí estamos pegando la vuelta para poder entrompar ahora a el mirador moreno el mirador el punto mirador moreno o así se llama creo que todavía faltaba un cuanto de camino ahí me crucé con un par de no son estas personas pero antes de eso me crucé con un par de personas que les pregunté tipo ah mira cuánto tiempo es cuántos kilómetros vale la pena que tal no me dijeron que también se podía bañar uno pero si me dijeron como que no si tienes que vale la pena yo dije bueno no importa así me pueda bañar o no me pueda bañar si la gente dice como que re vale la pena vamos a hacerlo eso lo vamos a hacerlo igual que me quedaba día por montón pero de nuevo yo estaba con esta idea de si o si me quería bañar y bueno acá ya estamos a una altura más considerable a tal punto en el que se empieza a ver al lago a lo lejos y se ve hacia abajo entonces yo dije como que nada seguramente llego a un mirador en el que veo al lago y listo pero bueno todo es parte del proceso y claramente ya les spoileé que si me terminé bañando pero esto fue como que le estoy describiendo mi proceso mental en este camino porque bueno procesos mentales y ansiosos vale la mano ok wow estoy olvido ahorita viendo las fotos estoy recordando lo buen camino que fue este plan tipo el plan del sendero de los arrañanes es realmente bueno esta parte me gustó mucho y me enfoque más porque no se si se dan cuenta como tenemos este árbol que está como creciendo y después se hace como esta función matemática que son las cúbicas los polinomios de grado 3 me estoy poniendo aquí re nerdo pero bueno los polinomios de grado 3 hacen como esta forma bien curvilínea que tiene como un pasan de cóncavas a convexas así que no podemos poner técnico entonces aquí tenemos una forma así en este árbol y también tenemos acá solo que contraria como que esta está subiendo esta está bajando y me gustó ese contraste ese yin yang de como estas curvas son y siento que se complementan y me queda aquí un buen rato siento que es lo más vistoso de esta parte del lago no sé si aquí se ven más claras obviamente se ven pero bueno no sé si lo sienten como yo lo siento de que se ve bien fotogénico y bien tan tan eh ok aquí seguimos bueno de vez en cuando te queda tenías como estos descampados en los que no hay árboles y puedes ver bien hacia la montaña y que la compone esto wow esto fue muy top esto es un lugar que les envidio demasiado si mal no recuerdo no no si no recuerdo muy bien pero si mal no recuerdo se llama Mariano y Clara no Clara no Clara fue la de Cero Catedral Mariano y Lucía si mal no recuerdo se llaman a Simenio y Lucía eh encontraron este spot que es tipo es re privilegiado es tipo es el mejor spot del mundo es como tener una pequeña roca para ti en la que ahorita más adelante vamos a ver que hay en la que tienes esta gran visual del turquesa del agua y eh estas ramas del árbol como que cayendo como que ya siendo ya sumergiéndose en el agua tienes es como tener una cortina que te cubre del sol pero al mismo tiempo deja filtrar la luz de tal manera que uno puede ver los turquesas del agua puede ver su cristalinidad y puedes tenerla ahí en caso de que te gustaría bañarte y una vez que la tienes ahí para bañarte puedes nadar entre las fucking ramas de este árbol gigante que están cayendo ahí no sé esta escena me pareció muy muy poética tanto así que yo los veo ahí y me quedo como que el espacio es chiquito será que da para bajar porque aparte o sea viendo esto es tipo yo quiero una foto de esto yo quiero esta escena en la que se ve este agua turquese como las ramas caen y bueno nada me acerqué obviamente le dije mira disculpe pero voy a tomar una foto acá pues y en eso salió charla y tal en realidad muy piola ellos si mal no recuerdo ah son de buenos aires este de hecho Mariano es profe de música tiene spotify tipo me compartió un poco de su música hace música de academia digamos tipo instrumental piano de conservatorio música de conservatorio y nada es increíble siento que conectamos artísticamente un montón así que shout out a Mariano y Lucía y bueno nada me quedé un buen rato acá porque de verdad el 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 escenario lo ameritaba era muy linda la escena que tienen ahí de visual y eso nada reprivilegiado tipo imagínate que de la nada estás caminando por ese sendero de los arrayanes y es tipo llegar al punto moreno en el que está todo el mundo un pocotón de gente haciendo fiesta o esta pequeña roca para ti estás toda tranquila y y alejada del mundo top lugar lástima que lo encontraron primero porque yo hubiese quedado ahí mucho tiempo y hubiese nadado nadado también un montón para explorar cómo se siente estas aguas en este entorno natural porque la mayoría de las aguas que nadé va también nadé aguas así no tan así como que tengas una cortina vegetal pero que eran puntos de hecho yo aquí estoy divacando un montón pero en una me tocó no era un lugar como este era más chiquito pero era parecido era parecido en el sentido que era como muy recóndito no había nadie ahí no era una playa realmente era como una roca como una rama pero había bajada desde el sendero principal uno podía ver la bajada y yo estaba ahí pasándolo súper bien y de la nada escucho que hay gente acercándose y fue como que a venir a a joderme el lugar y eran como no sé seis jóvenes me da risa decir las palabras jóvenes porque ya de una me pongo como viejo pero bueno claramente más jóvenes que yo y apenas vieron el lugar fue como que ah no esto no es playa y se fueron como que ni siquiera me tocó decir tipo ah no me voy en un rato o ni siquiera me tocó interactuar mucho no sé para qué conté esa historia pero el punto es que yo aprecio mucho estos lugares en los que son muy recónditos son como muy personales para grupos pequeños que tienes como una visual bien privilegiada y natural sin necesidad de que sea una playa pues o sea como que siento que así también se disfruta muchísimo la naturaleza y bueno esta es la bajada a este lugar spot privilegiado que me hubiese encantado tener un rato para mí solo pero bueno así es la vida de los senderos y los trenes a ver y ya esto es ya esto ya esto es el punto moreno ya está en el mirador de hecho el mirador es esta gran roca en la que bueno tiene así o sea tipo puedes bajarlo un poco y te bañas en el lago y listo este que fue evidentemente lo que hice y nada ir sacando fotos de la montaña que esta vez la tienes de fondo y la tienes más despejada sin sin árboles o ramas que la que la tapen y bueno este es el recorrido al punto moreno sendero de los arrayanes hermoso plan hermoso plan ahorita que estoy recordando me pareció genial de los wow siento que voy a decir eso de todos los episodios que grabé de los mejores planes pero creo que todos los planes son buenos en Bariloche y bueno de vuelta esto me maravilla un montón pero en cada foto no importa el ángulo que tengas tipo si sea desde arriba desde el ras del agua desde muy arriba se puede ver la cristalinidad que tiene y eso es increíble bueno en lo que les comentaba del desenfoque también lo practiqué acá con el agua justamente porque cuando el agua le pega el sol así genera estos pequeños puntos de luz que bueno en desenfoque se ve como lo que estábamos viendo acá y era justo lo que quería generar voy a ver que hago con esto siento que hay algo hay historia que contar no sé si historia pero algún lenguaje abstracto artístico puede haber en estas fotos con desenfoques con con la luz vista de esta forma y y bueno ya veremos que sale de eso bueno de estas fotos me encanta que el paisaje es tan increíble que te permite hacer varios juegos tipo me acerco me alejo abro el lente lo cierro entonces en esta en este paisaje por ejemplo hay muchas cosas que rescatar tienes la montaña de fondo que es increíble y bella tienes esta caída como dependiente este pequeño triángulo que se forma en la caída de esta gran roca tienes este árbol que nace de la roca tienes este otro árbol que ya está seco y queda como un cadáver en la roca sabes tienes como estos lenguajes y elementos que están jugando en sí mismos y está en ti en que te enfocas ya eso sería la mirada del fotógrafo directamente tipo que es lo que te parece más atractivo de esto yo no sé si lo mío es que no tengo decisión o que muchas cosas me gustan pero en este caso valoro lo estético y lo lindo de todo el plano de poner el contraste de este árbol que nace la roca y este que está moribundo y la montaña también valoro enfocarme más que todo en la montaña la roca la roca que tiene esta pendiente esta calle triangular y el árbol luego enfocarme en solo como cae la roca sabes como que enfocar enfocarte literalmente poner el foco de la foto en este primer plano o en este otro plano y así ese juego se vuelve muy muy interesante y bueno Mariloche está lleno de estos juegos porque en todos sus paisajes van a haber elementos que entre sí se comunican o no se comunican pero tienen cierta belleza y así van creo que esta debe ser la vuelta si seguramente ya es la vuelta que buena que buena esta secuencia también como que los capture ahí con el lago de fondo con estos estas también es de mis fotos favoritas no sé quiénes serán ni desde dónde están porque yo creo que no estuve por aquí pero fotos bueno aquí ya no estaban Mariano y Lucía también me gusta muchísimo esa es otra yo ahorita estoy viendo las fotos y digo como que pero por qué por qué tú activabas tan temprano el de volverte o sea como que todavía hay luz todavía hay sol te pudiste tú tanto que querías bañarte aquí solo o sea podías haberlo hecho pero creo que el sol en Mariloche engaña un montón o sea engaña un montón en el sentido que tú dices ah no todavía es temprano y tal pero ya son que si las 19 entonces si esperas una media hora más una hora más el mismo trekking de vuelta son otras dos horas y algo entonces llegar a tiempo a los autobuses y más un 25 de diciembre creo que siempre me hacía un poco ansioso paranoico así como que no tienes que irte ya 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 y no puede que lo haya podido disfrutar así exprimirlo un poquito más y poder bañarme en esa roca yo solo pero bueno salió como salió y la verdad me gustó también bueno y ya de hecho la luz está bajando un montón así que como que parece o sea mi yo del futuro está diciendo como que ah no si mira tomaste la decisión correcta porque esa es otra cosa también que la fotografía engaña un poco yo puedo encargarme con los parámetros de la cámara manuales de tal forma que esto se vea súper iluminado pero realmente estaba ya anocheciendo o sea no anocheciendo un punto en el que ya la tarde se cayó pero pronto iba a hacer entonces no tomando buenas decisiones hasta ahora bueno aquí estoy hablando un poco más acerca de las texturas claramente estas fotos son una prueba de que la textura fue algo primordial en este viaje y no solo la textura sino la cantidad de hongos que habían y en este caso la forma en la que los hongos se dispusieron que es tipo bordeando toda la corteza del árbol me pareció muy muy genial también era definitivamente algo para pararse a tomarles fotos y aquí seguimos Netflix and chill en el bosque no sé en mi mente son nada más gracioso espero que les haya dado risa y aquí estamos a la vuelta ya sé que estamos a la vuelta pero como que muy cerca de ya llegar a la entrada del bosque wow acá me gusta más como se ven estos estos desenfoques siento que por acá es donde va a lo que quería llegar me gusta me gusta me gusta ah bueno y de estas me gusta mucho el contraste entre que estos troncos de árboles están como primero y se ven más sombríos porque ya no les pega la luz del sol pero estos al fondo todavía tienen unos pequeños rayos antes de que el sol se esconda y ese contraste desde adentro del bosque me gustó muchísimo ah bueno y aquí estamos definitivamente a la vuelta como ven todo ya está cerrado tipo sí y algo bueno de esta vía es que tenía estos árboles que tienen estas flores no sé cómo se llaman debería preguntarle tengo una aplicación que le subes la foto a una planta y te dice el nombre te dice el nombre te dice la familia te dice los nombres comunes te dice un montón de información y esto es algo que a mí me hacía demasiada falta porque tomo muchas fotos de plantas y hay veces en las que esas plantas me inspiran a tomarle a tomarle me inspiran a escribirle poemas o escribirle algo y usualmente experimentaba ese bloqueo que era como tipo ¿cómo coño se llama esta planta científicamente? siento que en su nombre científico y también en sus nombres comunes hay mucha poesía que puede complementar a lo que yo ya estoy escribiendo entonces nada esta aplicación es una salvadora le doy shout out y aplausos a Tuti por la recomendación beso pero bueno nada es una alta aplicación se llama PlantNet si les interesa tanto el mundo de las plantas o de la naturaleza en sí se las recomiendo un montón porque van a saber el nombre de cualquier especie y planta que conozcan o que vean bueno y aquí estamos a la vuelta de nuevo estos desenfoques y ya esto es sí y aquí es para llegar a la subida del Yao Yao que es en donde se agarra el colectivo la Autobush y qué loco el Yao Yao tipo el Yao Yao es un alto hotel que esta es parte de las montañas que tiene de vista o sea es tipo ya veo porque es un hotel de lujo es como yo también quisiera hospedarme en un lugar en el que abro la cortina y tengo esta impresionante montaña marmoleada con nieve hermoso y hemos llegado al final final de este hermoso episodio sendero de los Arrayanes en Bariloche parte del circuito chico se le accede desde el hotel Yao Yao si vas en colectivo si no bueno nada estaciones el auto en el funcionamiento y haces el sendero y listo de qué otra forma se puede llegar bueno en bici en bici también como le digo el circuito chico el circuito chico de Bariloche se puede hacer en bicicleta y este es un circuito que no puedes hacer durante todo el día por lo que algunas partes los puedes hacer en bicicleta y luego dejas la bicicleta en el lugar y haces el sendero y luego vuelves a la bicicleta y así va yo hice un par de esos pero solo verán en el episodio de circuito chico que está como en no sé tres episodios antes de este así que bueno nada gracias por ver por sintonizar no te olvides de suscribirte comentar darle like compartir un montón de cosas que yo debería decir al comienzo del episodio pero se me olvidan y bueno como esto es un experimento audiovisual let's do it gracias